Empezar así el día. Bien acompañado Michuco, ¿cómo están ustedes? Los queremos mucho, espero hayan tenido un excelente fin de semana. Me gusta tu bata de baño. ¿Qué les pasa? No, 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 mira, en esta es una cosa en donde nosotros entrenamos a Alexis, tú jamás. Mírame. ¿Cómo, cómo? No, le puedes decir a Marcela que ya está en una bata. Ven, ven. Llévala, Giovanna Michelle. Por favor, hagas un modelaje aquí de lunes para despertar, por favor. Ponga una música. Ella está indignada, mira los ojos, Marcela está tragando. Este es el de lunes. Este es el de lunes. Y este es el de viernes. Eso no parece una bata de baño. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Este es el de lunes. Y este es el de viernes. Chao, Panamá. Ven, ¿qué es eso? ¿Cómo tú osas decir que eso es una bata de baño chiquito? ¿Bata? Por lo que Olga Recio te ha enseñado. Ayer Vero se puso una cosa igual y te dice, mi amor, ¿cómo te gusta? Y yo dije, es una bata de baño. Y le costó un dineral. Y yo dije, no. Puras bajetas. Alex, te hablamos. Por eso, Adelita, porque eso te costó un dineral. Está ahí clarito. O sea, que ella no es barata. A veces ella es lujosa. Ajá. Pero tú no le puedes decir a una mujer que está en una bata de baño. ¿Qué es eso? Ajá, ok. Alexis, ¿qué hemos aprendido en estos tres años? Yo sé, pero... ¿Tienes que decir? Está bonito, está bonito. Ahí está. Está bonito, está bonito. Está bonito, ok, muy bien. Mi maxi dress. ¿Tú, cómo? Maxi dress. Maxi dress. Maxi vestido. Ajá, ¿por qué es maxi? Porque maxi es el tamaño. Mini es mini dress. Ajá. Maxi dress es cuando es largo. Get it. Exacto. Esto sí me sirve. Eso me era, eso me era servido cuando era todo soltero. ¿Tú te llamas? Se llama Maxi dress. No, no, yo creo que me sirve bajado. Porque tú te imaginas que yo hubiera llegado soltero y dije, Chichi, acércate a mí, negro. Tú le hubieras dicho y que soltero una chica y que, Chichi, me encanta tu maxi dress. La manita es que, a mí. Era dicho un medio... Me hubiera confundido con su mejor amigo. Describir lo mejor por si Vero te pide un día que le compres un maxi dress, le compras, esto es un maxi dress con print floral en escote V. No, hasta allá no. Vero tiene un novio, no tiene un... Una chiquita. Exactamente. Vero tiene un macho pero en pecho pernido, ¿verdad? Preocúpate. Si usted es mujer, ya le di el datito. Está muy a la moda. Ok, vamos a hacer torrejitas de bacalao, las he hecho ya aquí, pero con harina. Ahora las vamos a hacer con maíz. Es la misma historia, triste y sin final, simplemente que a mí particularmente me gusta un poquito más con maíz. Porque el maíz, el sabor dulzor, el asunto que le da el flowcito, que le da el asunto... Así como panameño, así como un maíz frito. Es sabroso. Entonces, ¿qué yo hago? Yo agarro el maíz nuevo, la mazorca. Espera, Chucu, pero no me entierras. Acabas de decir que lo hacen también con harina. Sí, la regular es otra. Pero no, no sabe igual, con maíz es la cuestión. Ok, ¿qué maíz estás usando? Maíz nuevo. Lo pelas pegado a la tusa sin tocar mucho la parte blanca. Ok. Yo particularmente le agrego un poquito de leche porque lo voy a licuar, no lo voy a moler. Porque obviamente no voy a ponerlo a usted en su casa. Si tiene una moladora... Lo vas a licuarlo, lo vas a moler. Si tiene un molino, háganlo, pues. Solo una pregunta. Déjalo que... Dale, licuadora. Pregunta, ¿la diferencia entre molerlo y licuarlo es mucha? O sea, las personas, las abuelas te van a decir que sí. Pero, mira, aquí lo estoy poniendo en puré. Páralo. El que se lo come no nota mucho la diferencia. Si sabes, sí, ¿no? Igual va a saber rico, estoy segura. Páralo y acá tienes tú. Ok, ahí va. Oye, mira, toma fácil, yo lo haría así, ¿ah? Ojo, si te puede quedar un poquito más seco, también aplica 100%. Sin embargo, yo lo busco un poquito más aguado. Eso de ella tiene que saber rico. Más aguado. Por el tema de que lo que te va a amarrar es rantan bacalao. Entonces, déjalo aquí. Suapa, suapa, suapa. Tengo otra pregunta, porque yo soy esa que representa a las madres en casa. Esa mujer. Que no está viajada. Esa mujer que nos está viendo en este momento y no puede preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre el maíz? ¿Cómo sé que un maíz es nuevo? Yo sé que el maíz nuevo es más dulce. El color, el color, el color, lo ves un poco, sí, es un poquito más pequeño el grano. Es que son dos amarillos distintos. Este es un amarillo más... Menos amarillo. Ajá, pues, sí, sí, el otro es un poquito, ya lo ves como que es más sorcón, ¿no? Ya, Paco. Ya entiendo. Ok, técnica para que no te quede el bacalao salado. Bueno, sencillo, chicos, no es dejarlo de una noche para otra. Es solamente agarrar, sí, que está ahí entretenida. ¿Esto no sirve? Eh, si no tiene la base, no va a servir. Simplemente es agarrar y hervir agua, agregar tu bacalao. Bacalao viene curado en sal, ¿verdad? Sí, agregarlo 15 minutos, son tres cocciones, son dos cocciones, normalmente, regularmente son tres. Ok, ¿qué le quiero decir hoy? ¿Las cocciones de cuánto tiempo, Cholo, querido? El primero es de 15 minutos, o sea, son las 9 y 12, vamos a esperar 15 minutos. Luego lo vas a sacar, le vas a cambiar el agua, vas a dejarlo drenando un poquito en agua fría y vas a volverlo a llegar a un hervor media hora cocinándose. Normalmente me toma 15 minutos más volverlo a poner, que te haría un total de casi hora y 15 minutos. Hora y 15 minutos, ok. Sin embargo, hay veces que me salen dos en solamente 45 minutos. Ahora yo tengo otra pregunta, ¿bacalao es un tipo de pez o es cualquier pez que agarras y lo curas? No, es un pez en particular. Es un solo pez que se llama bacalao. No se llama bacalao en particular el pez, sin embargo, el proceso lo convierte en bacalao. Como tú, no hay atún. Hay muchos peces que se convierten en bacalao, uno solo. Realmente tú puedes convertir, o sea, no per se porque no es el mismo pez, pero puedes curar cualquier tipo de pescado. De hecho, en San Blas hacen un pescado y también lo puedes ver en el área del Pacífico, en las playas, en Coronado, por ahí. Para el área del verano, secan y curan el pescado y te lo puedes llevar. Ok. Es sencillo, el proceso del bacalao es solamente ajíes, cebollas, apio, cúrcuma, que es primo hermano del jengibre. Jengibre, ají chombo, dientes de ajo, perejil, culantro, cilantro y polvo de hornear. Todo esto lo vas a cortar pequeñito y lo vas a mezclar. Así que vamos a quedarnos hasta aquí. Perfecto, mientras tanto en la mesa ya está Giovanna, Michelle y Erika, bien acompañada por Ariel Donato, chicas. Tú tienes que agarrar ese segmento, cómo aumentar de peso, tienes que aumentar tú una librita, está muy flaquita. Mimarse, pero mimarse está en la búsqueda de los perfectos. No, ya está en el sol. Exactamente, pero aquí estamos. ¿Qué cosa? ¿Qué me estás diciendo? Que hay que cuidar el cuerpo. Exactamente, que hay que cuidar la línea. No, tú no estás diciendo eso. Alex me está dando un consejo acerca de comer vegetales solamente en la noche y a mí me parece maravilloso. Y que dejes el pan. No, 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 no te lo lleves. Que dejes el pan, el pan. Tenemos una relación de amor y odio, así que no lo voy a dejar. Así como Jorge, mira lo que está paruado, que no puede respirar y me está preguntando, ¿cómo vas a la barriga? Elimina esa panza. Bueno, hay que ver qué hacemos, pero bien, Chef, ¿cómo vamos con la receta? Bien, ahí dándole, tú sabes, ¿no? Sí, se nota en tu face. En tu face. No, 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 no. Dete la alegría que tienes hoy. Voy a tener que hacer una trivia aquí a la semana para todos los que ven aquí. Y al final el premio va a ser para el que cuente las veces que yo me meto aquí cuando usted está en el cuadro. Cuando usted ve que yo me meto en el cuadro porque yo estaba aquí es porque estoy comiendo. No sabemos qué tenía que ver, pero vamos a la receta. Seguimos. ¿Qué cosa? Perdón, es que estoy pensando que tengo una alergia. ¿Está lento? Marcela vuelve Alexi estás muy dormida Necesito que me lo despiertes con tu amor Es que la temporada lluviosa Con tu amor salvaje No, 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 no la invoques Ya me pongo a las pilas Así no juegues Bien Acá tengo cortados los ajís La cebollina Cúrcuma fresca Jengibre Y dientes de ajo Todo esto va revuelto junto con culantro Riquísimo El culantro tiene un aroma exquisito Y también si hueles ahorita mismo Estos guisos Es la esencia De unas buenas torrejitas de bacabado Para ver Ok Dime que no el culantro lo es todo Huele delicioso Es todo los demás ingredientes Huele a pico de gallo Tiene un aroma Qué rico Perdón Un aroma exquisito En serio tú me has eructado la oreja En serio Y ahora Michelle Nadie se dio cuenta ¿Por qué eres así? Me echaste un eructo en una oreja así A ese nivel de confianza Tengo mi pancita Yo voy a tener que ir con Dariel Y le voy a tener que hacer el reto Ok Ay santo padre Mira mira ¿Cómo? Para enfocarle la barriga ahí A mini cuyo Ay qué cushi cushi Me encantaría Pero no Es pan que me ha aventado esta mañana Cuando ella recién llegó aquí Ella no se le atrevió a hacer esa bajeza ¿Qué cosa? Enseña a la pipa Y a los vulgar Pero si me acabo de comer Jorge No Terminamos esta relación Esta amistad que nosotros mantenemos Jorge me sobrealimenta aquí No va a comer más nada Ok Como estamos haciendo la misma receta La misma cantidad de receta Que es una taza y media de harina En verdad la receta para todo Para un kilo de bacalao Es dos tazas y media de harina Sin embargo Esta vez utilicé una taza y un cuarto de harina Y una taza y un cuarto de maíz nuevo Porque la estoy dividiendo La misma receta la estoy dividiendo mitad y mitad Por ende Mitad de curry En polvo Y mitad de curry En polvo Para la otra Ok Van a ser las mismas especias para ambas Cúrcuma La mitad ¿Qué pasa con la cúrcuma? La cúrcuma tiene un aroma Esencial Y le da el color esencial a esta receta Ok Ñaca, ñaca, ñaca Polvo de hornear Para los dos Ok Para que se ponga fofe Claro Ok Ñaca, ñaca, ñaca Fluffy, esponjoso Esponjoso Ok Revuelves Creas un pocito Este no está necesario Este casi no es necesario Y vamos a hacer Entonces dentro del pocito Leche Un bobe Oye, la taza del Rocky es lo máximo Ok Antes de continuar Volvió a hervir Y ya lo saqué la primera vez 15 minutos Recuerda Vamos otra vez 30 minutos Ok Y así es el proceso De salar propiamente El bacalao Y no te tomas el riesgo Ni tampoco de decir que hay Lo que recuerda es que en el primer lavado Se va a quedar todo el agua y es salada Entonces por eso que cuando lo dejas en agua Y después lo pones de nuevo en agua Dice que una noche no sé qué De la noche casi no le sacó nada de agua De sal ¿Por qué estás seguro? ¿Ah? ¿100%? 100% Porque ha pasado que Sé que hay mucha gente que lo hace así Como que está hirviendo Y lo ponen rapidito Una, dos, tres, cuatro veces Igual queda salado Yo sé a qué momento te estás refiriendo Pero no, no lo hizo bien Ok Entonces podrías explicarnos otra vez ¿Cómo es la forma correcta de salar el bacalao? Ok, solamente la primera cocción El agua hirviendo 15 minutos Luego lo sacas Lo remueves Lo pones en un colador Le agregas un poco de agua fría Vuelves a calentar Agua limpia Ok Ese es el detalle que pasó esa vez Que te estás refiriendo Ok No cambió el agua Entonces es por el gusto Porque el agua queda con excedente de sal Y te queda ahí Vamos a volver a meter Y es por el gusto Después te estás trabajando como los ñames Entonces estas preparaciones No llevan entonces ninguna sal Exactamente Al menos Al menos Al menos Que Desalaste demasiado ¿Cómo puedo darme cuenta Que desalé demasiado? Probándolo antes Aquí recuerda que hay un proceso Que lo vamos a cocinar media hora más Y probablemente me haga falta o no Ese proceso que me haga falta No nada más me queda otra Que es que es probarlo Y listo Es probando todo en la vida Es probando O sea no te puedes ir solamente A lo que es Que la receta no más Yo igual si me cuidaría Y a estos ingredientes No les echaría sal Exactamente Yo tampoco le pongo sal Hasta último momento Exacto Hasta que ya esté seguro Que de repente el bacalao Tiene el punto O sea toque ideal Ok Toque ideal Me pasas un bol más grande Que aquí estoy trabajando mal Ok Gracias Ok Ahora sí Tengo espacio para revolver Y en este momento Se le agrega Un poco de agua Y la textura Y la textura Debe ser Y la textura Yo siempre voy a ir A poco a poco Aunque Es cierto Esta receta La he hecho millones de veces Pero nada está escrito en piedra Entonces Bates con mucha fuerza Con mucha fuerza No lo puedo poner en mi batidora No es necesario Sí puedes ponerlo Pero pústase la mano Este ejercicio ¿Qué necesitas? ¿Más agua? Pues ponerme un poquito más de agua Por favor Y más que todo También pasa Porque partí la receta La mitad Cuando partas la receta La mitad Hay veces Que no es perfecto Para esta Un poquito Ok Y ya Así es como la tierra Y listo Voila Así es como si fuera La masa del pancake Así mismo queda La consistencia igualita Y acá No le vas a agregar Ni un poquito De líquidos Por la leche Por eso es que Vero me regañan todo Me sucio todo Dice que no me duran las camisas Y que después Tiene que estar lavando Más la cuenta Pobre Pobre Ok El mismo proceso Es para el lado de acá No le agregas Ningún tipo de líquido Porque obviamente El maíz Ya tiene suficiente líquido Pero si le agregas Un bowe Un huevo Si es necesario Si No siempre es necesario El bowe Porque es como una tortita Ok En caso tal Acá es totalmente El polo opuesto De lo que tú me estabas diciendo Negra En caso tal De que El maíz No Que Que es lo primero Que tú sientes del maíz Que sabor tiene Salado o dulce Dulce Ok Si el maíz No está tan nuevo Y ya tú tienes Tu porcentaje De De bacalao Si no está tan nuevo Entonces agregale un poquito De azúcar Le puedes agregar azúcar A la masa Entonces básicamente Vamos a revolver Esto bien Eso huele delicioso Es que esta es la base La magia De una buena torre de bacalao Es más Yo me lo comería así Para que sepas Con un poquito de limón Hay una saladita No es necesario Que tenga el bacalao Carne, pollo No Así Ok Con picante Una salsita picante Mitad para acá Con ají y chombo Ella tiene que picar Ojo Ojo morocho Si no pica No hay gloria No hay gloria No hay gloria Vayamos en el intento Ok Y ya prácticamente Estamos listos Vámonos a pasitos A pasitos con algis Y Marcela Barnes Vamos a bailar con algis Vas a bailar Déjame entrar Ay Esa era la tanda Del busito colegial Me encanta Y si se la cantabas Pensando en Julio No Todavía no conocía a Julio Porque Julio lo conocía a los 18 Todavía faltaba No Pero déjame entrar ¿Tú cuántos Yo tengo 28 Y tengo 30 No Ya si ya tengo 30 Dos años de diferencia ¿Cuándo se pegó Dejame entrar? No era la tanda Del colegial Yo estaba O yo estaba más grande Ay abuelo Olvidémoslo No estaba más grande Eso no fue en la escuela No verdad Déjame entrar No Claro que no 100% No La tanda del colegial Son las románticas Esa que Katy Phillips Cantaba Exacto Pero eso puede haber sido Cuando yo tenía 28 Pudiste haber tenido 20 Exacto No Déjame entrar Es más acá Tienes toda la razón Abuelo Qué tristeza Bien Déjame entrar Qué horrible Cantas ¿Qué pasó con el bacalao? Obviamente Proceso y cocinero Y no cantante Gracias al señor Ok Vamos a verlo Para ver qué onda Ya pasaron la media Ya pasó la media hora Y vamos a ver qué onda Aquí entonces Los sacas Los vas a probar Si todavía está salado ¿Qué haces? 15 minutos más 15 minutos más Y esta agua ¿En la misma agua O la cambiamos? Ya hablamos de ese tema Giovanna No pero yo necesito Refrescar la memoria Y el televidente también Para el que se acaba De conectar Estábamos hablando De las técnicas Para desalar el bacalao La cambio Porque esta agua Está salada Exactamente Entonces la cambiamos Vamos a ver Prueba el bacalao Pruebas No, no estoy muy No tengo muchas ganas Prueba el bacalao La piel suele ser Masaladita Que la misma carne Sí, no Estoy demandando A probar la carne No la piel Ok No me estoy riendo Álvaro No te quiere respetar No me quiere respetar Te la está descogrando Todo el bullying Que le hace Todo el bullying Que le hice En mi abuela Un poquito más ¿Qué te parece? Voy a aguantar un poquito más Está bueno No los 15 minutos Pero yo pienso que ya está como cuajando 10 minutos más Y ya Exacto Todavía está como que muy 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 salado Si me como un pedazo muy grande de bacalao No lo voy a aguantar Pero combinado yo pienso que se mezcla Pero un poquito más 10 minutos más Un poquito más Bueno, vamos y regresamos Vamos con Erika Y en 10 minutos ya pueden regresar Para empezar la tanda sabrosa De la fritanga Y de la tortura combo Mácame Mácame La tanda de la fritanga Yo no entro en esa tanda Vas a participar Ay, por favor No, Tuti Yo acabo de ir donde Ariel Donato No, 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 no No, señor No Me resistiré a las tentaciones de la cocina Y además hoy es lunes Súper Excelente Viéndote ahí Me encanta Ok Divides el bacalao en dos Vamos a ver en qué temperatura está Importante la temperatura 3, 7, 5 está perfecto Y Vamos a hacer lo siguiente A ver Siempre agarro un poco La sumerjo No la suelto del todo Y una vez que está un poco firme Para hacerme Para hacer presión Pues ahí está Listo Pongo una Otra más La volvemos a poner La introducimos Y suelto Y ahí va friando Poco a poco Aproximadamente Como unos 4 o 5 minutos Cada torrejita Te va a durar En una temperatura Bastante estable Como puedes verlo Dale suave Dale suave ahí Y listo Así que bueno Vamos a esperar que se frían todas Acá están las de maíz nuevo Exactamente igual Mismo procedimiento Y bueno Vamos a darle chance A que estén las de Las de harina Para luego terminar Con las de maíz nuevo Así que vamos a un corte comercial Cuando regresemos Entonces vamos a ver Ya la parte final De ellas ¿De qué te ríes? Yo me estoy riendo todavía Yo también me estoy riendo De que donde están las mujeres solteras Y todas esas chicas Que están en la ecoteca Que donde están las mujeres solteras No se ríe No regresaba para la casa soltera Todas tienen novios Porque estaban todos los gallinazos Con la cara de parábamos Con novio pone su rostro Así pone su rostro Alecí ¿Por qué vienes a contar Como sus traumas Sus vivencias Y los expones aquí Yo eres el gallinazo Tú eres el gallinazo Y entonces Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Y tú pasas como gallinazo Por detrás Y tú pasas como gallinazo por detrás Y tú pasas como gallinazo por detrás Dale 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 gallinazo Voy Pon la misma de proyección A ver, espérate Otra vez Estaba el gallinazo Hasta que se voló No sabía no Tu mano Cara normal El gallinazo Hasta que se voló Así 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 Alexis Qué horrible Por eso Que la mujer Levantó la mano ¿Qué tal La mujer Es soltera A lo que vinimos Seriedad Pero deja la música Ya, ya, ya Las torrejas están on point Oye Las torrejas Están on point Perdón, me di cuenta Juro dedo aplastado Yo soy mana Ay, ya Es un cacho Es grosera Sí Es grosera Ajá Cuidado Pero es que ¿Cómo diría la canción de Mara No me mire a mí Hoy celebramos Porque Mara Es tu artista favorito Hoy celebramos El día que Erika Nota Regresó a los tacones Después De un accidente de Dale Después que ella Casi la deja sin dedo Ajá Y ahora Alexis Cuando puso esto Ahí me cayó La gotita de aceite En el cilio Caliente Ah, eso es perfecto Muy bien Muy bien Entonces Seguimos con las torrejitas Oye, las torrejitas Rápido, mira Tú agarras media cucharada De la cucharada De espátula esa Ajá Y tú la subverges La mitad Para que obviamente Tenga una firmeza Porque si la tiras Todas enteras Se va a afaratar Todas por ahí A afaratar A afaratar Se va a esparatar Ok, esto es Ya, esto es súper sencillo Y como ves Mira, tú sabes La pregunta que te voy a hacer ¿Qué cosa? ¿Se puede hacer en el fryer? Ajá No ¿Y cuánto tiempo Ahí es un aceite? ¿Por dos minutos? ¿Tres minutitos? Dos, tres minutitos Ahí nomás Una cosa sencilla Una cosa rica Sabrosa Se los juro Por mi tabla de surf Que esta es la mejor receta Que ustedes vayan a hacer Está bien deliciosa Por la tabla de surf Por la tabla de surf Ok Nice Pero bueno Oye Oye, tengo que mandar un saludo Antes que nos veamos Recuerden Espérate Tu celular Ajá Y él Dice que es su mamá Es fanática de aquí Y respeta la pelada Es fanática de aquí Es fanática de aquí Oye Es fanática de aquí ¿Cómo se sentía? ¿Cómo se sentía? Ella pone la música Dice Manda saludos a la señora María Cristina Que es la mamá de Isaac Oye, un beso Beso por María Cristina A la mamá de Isaac Yo le prometí El saludo Ahora sí Que hay mañana ¿Dónde está la mujer de soltera? Bueno, mañana va a estar Lina Vargas Nuestra especialista Porque vamos a ver Alineación parental Oye, interesantísimo Además, recuerden que mañana Es martes de tendencias Y Olga Recio viene a la casa Así es Y Ricardo Mejía En Género y Desarrollo Estará conversando Sobre la exclusión Y discriminación Como un limitante Para el desarrollo Y en vista De la ingesta alta De colesterol Que están consumiendo El día de hoy Mañana le voy a hacer Un bariloche De alcachofas Con salmón ¡Qué fino! Un bariloche En resumidas cuentas Unas alcachofas Guisadas Con salmón En salsita de maracuña Igual sigue fino ¡Oh! Y ahora está La mujer de soltera ¡Oh! Está la mujer de soltera ¡Oh!